Yo no quiero ver Lo que he mirado A través del cristal de la experiencia El mundo es un mercado Donde se compran honores Voluntades y conciencias Amigos No hay amigos La amistad verdadera Es ilusión Ella cambia Se aleja y desaparece Con los giros que da la situación Amigos complacientes Solo tienen Los que disfrutan de aventura Y calma Pero aquellos que abaten Infortunio Solo tienen tristezas En el alma Si estamos bien Nos tratan Con amor Nos buscan Nos invitan Nos adulan Nos adulan Mas si acaso caemos Francamente Solo por cumplimiento Nos saludan El que nada tesora Nada vale Y en toda reunión Pasa por necio Y por más noble Que sus hechos sean Lo que alcanza Es la burla Y el desprecio En este laberinto De la vida Donde tanto Domina la maldad Todo tiene Su precio Estipulado El amor El parentesco Y la amistad Lo que brilla No más Tiene lugar Aunque brilla Por oro Lo que es pobre Lo que no Perdonamos En la vida Es el atroz Delito De ser pobre Nada en el mundo Es perfecto Puro y sano Todo se haya Lo impuro Entremezclado El mismo corazón Con ser tan noble Cuantas veces Se encuentra Enmascarado Existe la virtud Yo no la niego Pero siempre En conjunto Defectuoso Hay rasgos De virtud En el malvado Hay rasgos De maldad En el virtuoso La estupidez El vicio Y hasta el crimen Podrán tener Su puesto Señalado Las llagas Del defecto No se ven Si las cubren Un diamante Bien cortado Y a nadie Habrá de herir Lo que aquí digo Porque Ceñido A la verdad Estoy Me dieron A beber Hiel y veneno Veneno y hiel De recompensa Doy Y si peco En las palabras Toscas De estas líneas Oscuras Y sin nombre Doblando Mis rodillas En el polvo Pido perdón A Dios Y no a los hombres Veneno Y así ¡Gracias!